Yo no sé por qué antes de hablar me agarro el nariz, es como activar el pensamiento y la conciencia. Espero no me crezca como Pinocho, pero hay que se quede más o menos mal. Hoy también, no lo dije, pero recordamos el aniversario sacerdotal de mi tío padre Roberto Casillas. Todos los años la familia se juntaba y hacía un fiestón gordo, y la familia está así de grande. Entonces, aquí están los familiares míos también, los Casillas, y pues nos unimos, él se ordenó el primero de enero de 1959. Lo que ha pasado en esos años, lo que ha pasado en todos esos años. Pasó la era del rock and roll y el mundo se puso de patas arriba, y aquí somos sobrevivientes, podemos decir claramente. No sé si con orgullo, pero sí le echamos ganas, pero yo creo que es por videncia de Dios. Sobrevivimos al 2023. ¡Aplausos! Este no es casual de con tanta violencia, tantos muertos y con tanta corrupción, con tantas mentiras y con tanta gente sinvergüenza. Y que estemos aquí. Esto es maravilloso. Dios lo ha permitido y nos quiere aquí, por algo. Y yo me pregunto, si hemos dejado un año atrás tan complicado, tan difícil, que pensar tantos jóvenes muertos, tantos desaparecidos, el dinero que no alcanza, y el dinero se están robando, no digo que con sana alegría, sino que con saña, con cinismo y con descanso. Y la gente muriéndose, dando abrazos a los delincuentes y los malazos para la gente. ¿Ustedes se pensaron alguna vez así? Díganme la verdad. ¿Se lo pensaron alguna vez? Eso pidieron hace un año. Eso pidieron hace dos. Hace cinco años. Cuando comenzó este nefasto gobierno. Nefasto, con letras mayúsculas. Así, hay que ponerlo en el cielo, como pasó a finales de año, cuando apareció en la Ciudad de México unos drones. Iluminaron el cielo de la Ciudad de México. Decía, feliz fin de AMLO. Dije, qué chido, güey. ¿A qué se les ocurrió esto? Yo lo quiero poner todos los días. Hay que hacer cooperativas para poner lo que cada... Aquí, porque tenemos cinco meses para rescatar al país. Cinco meses. ¿Se la pensaron así en esta disyuntiva? ¿Se la pensaron? Yo tampoco. Se nos ha venido el mundo encima. Y parece que este año, 2023, no se termina con el 2023. Parece que lo traemos arrastrado, arrastrando como un muerto atrás de nosotros. Y yo digo, llegó el año 2024. Pues, ¿dónde me escondo? Con muchos retos y muchos compromisos. ¿Dónde me escondo? ¿Qué hago para que no me vean? Para que no me digan. Para que Dios no me hable. Para que no me comprometan en lo que no me quiero comprometer. ¿Dónde me escondo? ¿Me pongo aquí abajo? ¿A dónde? No. Ni escondiéndote vas a evitar, si es que no lo detenemos. Hoy celebramos a María, Madre de Dios. Es algo tan complicado de entender. De que Dios haya querido tener madre. Porque Dios sí tiene madre. Y por eso hay que dar un aplauso grandísimo. A Dios tiene madre. Sí tiene madre. Y quien no se quiera comprometer para salvar este país, para cambiar la historia, que parece que estamos condenados a ello. Este país parece que está condenado. Y no hacemos nada. Entonces no tendremos madre. No tendremos madre. No hay nada que celebrar hoy aquí. Váyanse. Si no ponemos nuestras cosas, nuestra creatividad, nuestro empeño, día a día, de hablarlo con la gente, hacer cosas más de lo que veníamos haciendo antes para rescatar un país como el que tenemos hoy. Y la gente me va a decir, Padre, es que ayudan a los viejitos. Se están robando la mitad del dinero. En todos los proyectos que tienen, es una robadera. La mitad del padrón se roban el dinero de los viejitos. De las obras grandísimas, también es una robadera descarada. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que es pura buena voluntad y amor al pueblo? ¿Son de los ilusos y los idiotas que se la creen? Abran los ojos y tengamos vergüenza. Entonces, aquí les van unos propósitos para el 2024, sabiendo que no podemos pasar, pasar en esta vida sin hacer nada. Tienes que pegar, máximo cada quien, cien cancomanías en los carros. Oh, está bueno eso. No sé si lo vayan a hacer. Pero sí les voy a decir, tengan lista su credencial de elector. ¿La tienen lista? Empéñense a tener, actualicen sus datos, por favor. Por favor, el día 2 de junio, no salgan de vacaciones. A propósito, ese día se puso un puente. Hágase, hágase el favor. ¿Ustedes saben que en Argentina es un delito no ir a votar? Ojalá aquí en México se pusiera como delito y se pusiera multa a la gente si no va a votar. Es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que convencer a los indecisos. Vayan por sus papás, sus viejitos, y sáquenlos a votar. Y si pueden influir en ellos, influyan. No, es que me dan mi dinerito. No, no, mamá, mamá, ese es de mis impuestos. Ese es mi dinero. Me lo están quitando a mí. Hoy empezamos con nuevos impuestos. Alzaron el impuesto a la gasolina. ¿Ya se vieron cómo están? Luego, fui al SAM el fin de semana. Todavía no entraba el año nuevo. Y ya están incluyendo al IVA un impuesto extra que se llama IEPS. ¿Y ese? ¿Dónde se lo sacaron? O sea, cobran impuesto sobre el impuesto. ¡Bravo por haber votado por estos miserables! Y aquellos que lo hicieron, metan la cabeza como vestruz de vergüenza. Porque lo único que van a enseñar cuando meten la cabeza, van a enseñar el trasero de vergüenza. Porque ya se los entregaron. ¡Qué dignidad, verdad, de pueblo! Pueblo libre, pueblo inteligente, pueblo conocedor. Pero hemos entregado el futuro de nuestros hijos. Yo no tengo hijos. Pero hemos entregado el futuro de nuestros hijos. De tus nietos. Se los estás entregando a este grupo de ladrones. Otro consejo para este año. Para que más o menos nos pongamos intratables. Cuando una persona es intratable, ¿cómo es? No le puedes decir nada. Uno se altera. Pero es que no estamos para menos a como está el país. Hay que ponernos intratables contra esta gente. No permitir sus mentiras, su soberbia, su arrogancia. Se sienten moralmente superiores. ¿Qué imbécil quién se lo cree? Tenemos que ponernos intratables. Tú me dirás. ¿Cómo? ¿Cómo me pongo intratable? Se las voy a poner bien facilita. Métanse a YouTube y busquen los videos de Javier Milei. ¿Saben quién es Javier Milei? Levante la mano quien sabe quién es Javier Milei. Dile al que está cerca de ti, dile. Es el nuevo presidente de Argentina. ¿Qué pasó con Javier Milei? Él salió de la nada. Fundó un partido. Y se llama Libertario. ¿Qué es Libertario? Es un hombre que respeta la individualidad. Tu decisión. Que es un respeto irrestricto. Es decir, tiene que respetar tu proyecto de vida y defenderlo. ¿Me parece bien, no? ¿Qué otra cosa? La libertad económica. Que el Estado no meta las narices donde no las tenga que meter. Ni en tus hijos, ni en la economía. Es que estaban hartos los argentinos. De estos comomistoides que estaban en la Argentina. Habían empobrecido al país y lo han hipotecado con deuda, tras deuda, tras deuda. Como está pasando hoy en México. La deuda contratada para este año, para darles el dinero a los viejitos. A jóvenes construyendo el futuro, que se lo están robando. A sembrando vida, que se lo están robando. Es para endeudarnos los próximos 25 años. ¿O no lo sabías? ¿O no lo sabías? ¿No lo sabías? Yo por eso me quiero esconder con este año 2024. Porque tenemos cinco meses para rescatar un país. Convencer a la gente. Salir a las calles. Salir a votar el día dos. Sacar votantes hasta debajo de las piedras. Vayan con su vecino. Vayan y búsquenlo. Los gobernadores del gobierno, que son veintitantos, ya prometieron apoyar con recursos y con toda la fuerza de sus estados a la candidata oficial. Esto, miren, se los voy a plantear así. Tenemos en contra a todo un gobierno, a gobernadores de estados, el dinero del narco metido y el mismo dinero que pagas de impuesto que van a trabajar en tu contra en esta campaña. ¿Cómo la ves? Se han gastado ya millones y millones y millones del erario para apoyar a las corcholatas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Están incluso pagando impuestos para que te digan, no hay nada que hacer, la tienen perdida, no hay nada. Y les pregunto a ustedes.